Hola Neyla Artistas, bienvenidas una vez más a mi canal, para las que todavía no me conocen soy Tatiana Zamudio y hoy te voy a mostrar mi nuevo producto, así que no te puedes perder este video, si aún no estás suscrita a mi canal pues es hora de hacerlo, así que deditos arriba si les gusta y no olviden compartirlo. Bueno chicas, como les conté en la introducción de este video, les voy a mostrar mi nuevo producto que son mis Stampin' Nail Art Plays, lo que quiere decir que son placas para estampar, mira su presentación, tenemos 10 colecciones y cada una tiene su presentación en su sobre, obviamente tiene aquí las indicaciones, ustedes ya saben como soy yo de curiosa con todo esto, obviamente tiene el mensaje dirigido a ustedes, hola soy Tatiana, con mis Stampin' Nail Art Plays dejarás volar tu imaginación, descubrirás un mundo lleno de magia y color, así que manos a la obra y atrévete a crear. Mira, aquí está, está la etni, la etni style, todas vienen en esta presentación con su protector azul, para poder que esté bien cuidadita antes de que la usemos, además de eso viene con nuestro hermoso maravilloso logo, entonces mire, esta es la primera, se llama etni style, todas vienen en esta misma presentación y claro que todas vienen protegidas con su sobre, les voy a mostrar cada una para que las conozcan, además de que son divinas, ya saben para las que quieran que hacemos envíos a toda Colombia, aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el teléfono para las que quieran y les voy a ir mostrando una a una en detalle. Ahora me voy con esta maravilla, se llama pony style, mira qué presentación más bonita, pues hace referencia obviamente a los unicornios, aquí está esta hermosa placa, mire cada detalle, tenemos unicornios pequeños, unos más grandes, mire todos especialmente pensados para ustedes, es nuestra placa pony style, mire qué cosa tan divina, todas vienen con su protector, aquí es acrílico blanco para que si se nos caiga pues no tengamos problema y que se nos vaya a doblar las puntitas ni nada y este es el sobre de esta maravillosa placa, aquí les voy a mostrar esta maravilla en nuestra colección mandala style, mira qué sobre tan divino, la verdad que es que intenté trabajar lo más duro que se pudo con mi diseñador para que todo saliera muy bonito y fueran diseños de su agrado, aquí tenemos mandalas grandes para que les quepan en una uña del pie, uñas acrílicas, en gel, además de que podemos trabajar también sobre tamaños pequeños porque mire acá están sus dibujos más pequeñitos, de todas formas ustedes saben que pueden hacer reducción con todas estas, entonces mire que es una placa que está perfecta, subgrabado, cada diseño es con muchísimo cariño, lo que ahora está de moda, así que esta es nuestra placa mandala style, nos vamos ahora con la design style, mire qué sobre tan divino, la verdad a mí me encanta todo lo que se trabajó, esta trata de patrones, mire aquí tenemos rombos, tenemos diamantes, tenemos unos hermosos gatos, flores, bueno aquí tenemos de todo para todos los gustos, esta es de mis placas favoritas porque esta encaja perfecto en una uña grande, como en una uña pequeña, así que súper chévere, las placas son metálicas, el borde que tiene blanco es en acrílico, entonces mejor dicho, tienen una placa para muchísimos años y ustedes la cuidan, la saben conservar, además de que ustedes ya saben que tenemos nuestro porta placas, ahorita se los voy a mostrar y para las que no lo tengan, pues por eso está el sobrecito para que las puedan guardar y pues no vayan a tener problema de que se les vaya a dañar, pero esta es nuestra hermosa design style, no y ni les cuento de esta, esta es la placa, yo saqué este producto hace más de un mes por lo menos, no va a ser apenas el mes, perdón, y mire que es un éxito total, estoy súper agradecida con todas las personas que la han comprado, porque es que de verdad que les ha encantado, muchísimas gracias por su apoyo, por siempre querer nuestros productos, ya saben que trabajamos con mucho cariño para ustedes, esta es la placa favorita de muchísimas, es nuestra vintage, vintage style, mire tan lindo todo el juego de colores, es hermosa, y la placa pues ni les quiero decir que es divina, tenemos letra cursiva, obviamente las flores, la señora con su perro, tenemos el teléfono, la bicicleta, la torre Eiffel, tenemos este hermoso teléfono, la cámara, la máquina cocedora, el carrito, mira todo lo que tenemos, o sea, no se lo pueden perder, deben tener cada una de ustedes esta placa, pues lo bueno es que para Colombia está disponible para cualquier ciudad, lo único es que para el exterior, no por el costo del envío, pero miren que placa más divina, se la recomiendo, esta es nuestra vintage style, ahora me voy con esta, esta se llama cartoon style, mira que divina la muñeca tan coqueta con su beso, mire que preciosa es cada, o sea, cada producto tiene un sello diferente, está trabajado con muchísimo cariño, y es que a quien no le gustan los cómics, a quien no le gusta todo este tipo de juegos, podemos hacer grafitis, aquí tenemos las letras para el grafiti, la mancha, el aerosol, tenemos la muñeca, el patín, mire que es una placa divina, toda está pensada en los diferentes gustos que tenemos, a una les gusta lo delicado, a otra les gusta un poquito más este tipo de figuras, así que tenemos para todos los gustos, esta es nuestra cartoon style, y nos vamos con esta maravillosa placa, y es que quien no ha ido de verano alguna vez, hemos ido a la playa, llevamos de piscina, así que esta placa tenemos que tenerla en nuestra hermosa colección, aquí tenemos todo lo que necesitamos para hacer un super diseño para irnos de verano, mire, tenemos el vestido de baño, tenemos las piñas, tenemos las palmeras, el cóctel, la sirena, aquí tenemos todo lo que queremos utilizar para hacer un diseño para cuando nos vayamos de paseo, además lo mejor es que puedes combinar todas las placas, puedes tomar una figura de acá, utilizarla con otra, mezclarla con mil de colores, o sea que pueden crear todo lo que les guste, esta es nuestra hermosa placa summer style, y ahora nos vamos con esta hermosa placa floral, y es que quien no ama las flores, yo creo que todas, a todas nuestras clientas les gustan, a nosotras, a nuestra mamá, bueno podemos utilizarla para hacer mil combinaciones, porque mire que cosa más divina trae, trae flores, trae mariposas, trae arabescos, o sea, es una placa súper completa, las flores aquí con sus hojitas, es una placa que definitivamente debes tener, mira cada detalle, es muy muy bonita, se las recomiendo, de todas formas, ustedes saben, las que todavía no conocen mi instagram, que se llama Fanny Statis, por aquí se los voy a dejar, ustedes deben visitar todas mis redes sociales, porque ahí están los diseños más detallados, para que conozcan cada uno de estos pedacitos que tenemos en estas placas, yo los hice con mucho cariño, así que deben aprovecharlos, tienen que tener toda mi colección, porque es maravillosa, así que aquí les dejo nuestra placa floral style, y definitivamente si te gusta lo tierno, esta es la placa más indicada para ti, esta es la cute style, mira que linda su presentación, todas son súper diferentes, si lo han notado, los colores, el diseño, todo, aquí tenemos las cosas más delicadas del mundo, mire tenemos la pareja, la pareja de pingüines, tenemos los corazones, tenemos aquí un timón, tenemos dados, otra sirena, mira que cosa más linda este detalle, esta figura me encanta, tenemos aquí todo esto, el panda, el osito, este es el conejo, tenemos la otra pareja, queremos celebrar un cumpleaños, pues aquí tenemos los regalos, la torta, es divina esta placa, se la recomiendo para todas las que les gustan las cosas más delicaditas, esta es nuestra cute style, es hermosa esta placa, así que por eso las invito para que las conozcan, lo que les digo en mis redes sociales e instagram, ahí están los detalles de cada diseño, entonces tienen que pasar a conocerlos. Y por último y no menos importante, está nuestra placa Mendy Style, a todas las que les gusten las figuras como de la India, todos estos, la manito Hansa, mire todo esto que tenemos aquí, todo este tipo de dibujos, pues esta placa te va a encantar porque tiene cosas muy detalladas, mire todo, tiene una tortuga, tiene aquí esto que se llaman ornamentales, dibujos ornamentales, mira acá, detalle es muy muy bonito, muy elaborado, así que esta placa te va a gustar muchísimo, mira la manito acá, nuestro ojo, bueno, estas son nuestras 10 colecciones de placas, entonces las invito para que las conozcan, aquí les muestro mejor a detalle la etni, que ahorita se las mostré con el plástico azul, pero mira, a las que les gusten las figuras geométricas, pues esta placa va a ser que les encante, mire cada detallecito, o sea, es divina, 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 no, mejor dicho, las invito para que las conozcan todas, y lo que les hablaba, tenemos nuestro hermoso porta placas, este nuestro porta placas en el color oro rosa, pero también lo tenemos en champán, mire acá acaben todas nuestras plaquitas, las mías, incluso estas que son de una amiga mía que acabo de sacar también sus propias placas que se llama H la cocedora, también pueden encontrarlas, las de ellas son, el material es acrílico, o sea que son súper novedosas, tienen que conocerlas, aquí vamos a almacenar las mías, las de otra marca, o sea, el porta placas es súper genial porque nos caen placas pequeñas, grandes, incluso más grandes, así que no se pueden perder cada producto, todo lo hacemos con muchísimo cariño para ustedes, así que lo que les digo, las que quieran, hacemos envíos a toda Colombia, gracias siempre por acompañarnos en todos nuestros videos, gracias a todas las que se han suscrito a mi canal, las quiero muchísimo, espero entonces visiten todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y mi canal de YouTube que es este, suscríbase si no lo han hecho, compartan este video, y gracias a todas por estar aquí, las quiero muchísimo, feliz noche, espero nos veamos para una próxima, y recuerda, atrévete a crear, adiós, besos.